En el nombre de los afirmativos venezolanos, los escucho, los veo y lo que recuerdo es el engaño y la traición. La traición que hicieron con el pacto de Punto Fijo. Recuerdo los desaparecidos, los muertos, los torturados de los 60, de los 70, de los 80. Recuerdo el paquete neoliberal de la década de los 90 que usted, diputado Ramos Ayub, aplicó cuando yo estaba en el liceo y aprobó en este hemiciclo. Paquete neoliberal que planteaba el Estado mínimo necesario. Paquete neoliberal que se puso de rodillas a esta patria, al Fondo Monetario, al Banco Mundial. Que puso de rodillas a esta patria, al Imperio Norteamericano. Recuerdo, señor Ramos Ayub, jubilado de esta Asamblea Nacional, la traición que ustedes hicieron a los ahorristas en la crisis bancaria de los 90. Recuerdo, señor Ramos Ayub, las traiciones internas dentro de su partido cuando salió Chávez a las calles de Venezuela. Recuerdo, señor Ramos Ayub, la traición que ustedes hicieron a la constitución bolivariana en el año 2002. Lo escuchaba, señor Barbosa, y por minutos sentía que estaba escuchando a Carmona, a Carmona Estanga. Recuerdo la cara de muchos de ustedes, gritando, te queremos, Pedro, allá en Miraflores, en el golpe de Estado 2002. Recuerdo la Plaza Altamira. Recuerdo también a muchos de ustedes, votando en contra de las pensiones. Recuerdo a muchos de ustedes, votando en contra de la vivienda y hablando de la misión Maqueta. La propuesta son definitivamente, y lo demuestran hoy, con la propuesta que han hecho, la mentira y la traición. ¿Cómo puede este personaje representar el cambio en Venezuela? Por eso, por mentirosos, por traicioneros, negamos esta propuesta.